Bueno, yo creo que es una oportunidad muy grande para mí, para mi carrera como futbolista, por lo que tanto había trabajado, por lo que siempre había soñado. Bueno, hoy en día se da, estoy muy contento, agradecido con Dios y con la vida, con todos mis compañeros por hacer parte de todo este proceso. Y bueno, ahorita tengo que ir a selección, voy a hacer fuerza para que mis compañeros logren los objetivos que tenemos en mente y sé que así va a ser, entonces mucha fuerza y apoyo para ellos. Bueno, yo creo que la comunicación ha sido muy importante, la parte de atrás, la comunicación es algo que debe existir a través del arquero y los defensas para poder lograr un objetivo que es siempre mantener el arco en cero y es por lo que hemos venido trabajando y sabemos que con un gol podemos ganar un partido y mientras estemos finos atrás lo vamos a lograr. Yo creo que los muchachos que ahora están con selección, los convocados, los arqueros, han hecho mérito, lo han trabajado en sus clubes para pertenecer hoy en día a la selección. Y creo que el que tenga la oportunidad de actuar lo va a hacer de la mejor manera porque se ha trabajado siempre para eso y es por lo que uno siempre ha luchado en toda su carrera como futbolista y es un mérito, es un mérito que uno se ha ganado, entonces hay que aprovecharlo al máximo y disfrutarlo. Bueno, en Asusión obviamente es una plaza muy complicada, un rival también muy duro que va por su clasificación, un rival muy directo que no tiene mucha propuesta de juego pero sí se lanza mucho al ataque, entonces hay que estar muy concentrados, muy finos en la parte de atrás y adelante obviamente también para marcar un gol más que ellos y poder lograr tres puntos. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy complicado, debemos estar muy atentos, un rival que lanza mucho su juego al ataque y que quiere su clasificación, obviamente con su gente y con el estadio lleno va a ser de mucha presión para nosotros pero vamos a tratar de estar tranquilos, con mucha mesura y poder lograr el objetivo que es traernos tres puntos. Si se llega a la final, obviamente ya la de mayor tendrá que sacar sus ideas, no sé si la tenga que correr o se tenga que jugar, pero los compañeros van a estar dispuestos, todos los que estén para afrontar ese partido, si Dios mediante se nos da. Es de disfrutar los momentos, ahora que voy a estar estos días con selección voy a disfrutarlo al máximo, a sacarle todo el provecho y bueno, si me la llego a perder, no quiera Dios obviamente porque siempre se trabajó para esto y uno quiere estar en ese tipo de eventos tan grandes.